El Consejo Municipal de Sonsón dio clausura a las sesiones extraordinarias convocadas para el mes de julio. Durante este nuevo periodo de sesiones extraordinarias fueron debatidos ocho proyectos de acuerdo de los cuales cinco fueron aprobados. El proyecto de acuerdo de un empréstito que él solicitó de 180 millones para hacer instalar un ascensor en el Palacio Municipal, ese proyecto fue aprobado, fue aprobado el Consejo de Paz y Reconciliación para el municipio de Sonsón, fue aprobado un proyecto de acuerdo mediante el cual el alcalde solicitó autorizaciones para comprar unos terrenos que el objetivo de esta compra es proteger las cuencas de los acueductos veredales, especialmente la del Alto de Sabanas, la compra de unos terrenos en el Magdalena Medio, concretamente en el corregimiento San Miguel, para proteger el dique que fue construido allí y unos terrenos para la protección del Páramo. Otro proyecto de acuerdo que le fue aprobado fue la creación de un rubro presupuestal para cofinanciar la provincia de La Paz. Ya todos saben de la provincia de La Paz hacemos parte con la unión Argelia y Nariño y el compromiso que se había hecho mediante acuerdo municipal era hacer parte de esta provincia aportando 200 millones de pesos, se le dio la autorización al alcalde entonces para que pudiera hacer este aporte que ya había sido acordado con estos municipios. La unión aporta 200 millones, Argelia y Nariño aportan de a 50 millones de pesos. El quinto proyecto aprobado fue el relacionado con el incremento salarial, tanto del alcalde como del personero municipal. Tres de los proyectos que fueron negados fueron los siguientes. El primero de ellos, el señor alcalde solicitó autorización para crear una empresa completamente pública. Este proyecto no era claro, este proyecto en su exposición de motivos decía que era para realizar unas funciones que pues están contenidas dentro de las funciones de casi todas las secretarías de despacho de la administración municipal y además finalizaba esta exposición de motivos diciendo que para la creación de una empresa de servicios públicos. Entonces no fue claro el proyecto de acuerdo, no aportaron estatutos, no aportaron forma de financiación, de manera que la comisión pues negó este proyecto. Otro de los proyectos negados fue las autorizaciones que pidió el señor alcalde para donar unos terrenos en el lote San Germán. Estos terrenos pues se pretendía que eran para proyectos de vivienda de interés social y prioritario, pero no aportaron proyecto de construcción, no aportaron urbanismo ni forma de que estas viviendas pues tuvieran servicios públicos. No aportaron los documentos pedidos por la comisión, entonces fue negado. Y se le negó también un empréstito que él pidió de 3 mil millones para utilizarlo en mejoramientos de vivienda, en 100 mil palos de aguacate y en construcción de vivienda. Fue un proyecto que tampoco aportaron los documentos necesarios y además la comisión de presupuesto, analizando el endeudamiento que tiene el municipio, no lo vio pertinente autorizarlo. Entonces estos tres proyectos fueron archivados. El próximo periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Sonzón se estará desarrollando en el transcurso del mes de agosto.